¡Hola, Baby Judah! ¿Cómo estás? ¿Estás perdido? Te noto como muy triste. ¡Ay, no llores, por favor! ¿Quién te dejará acá? Como que te voy a sacar de esa caja. ¡Está muy apretada! ¡Oh! ¡Esto está muy pesado! Noto que esta caja está reforzada de un material muy extraño que no conozco. ¡Ay! ¡Te juro que te voy a sacar de acá! ¡Ay! ¡Ay! ¿Será que con esto se quita esta caja? ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ya te sacaré! ¡Ah! 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 ¡Tuve que conseguir esta espada láser! ¡Es por ti, Baby Judah! ¡Ah! ¡Baby Yoda! ¿Eres tú? Como que... ...te miniaturizaste. Bueno, es muy rico. ¡No escapé! Después de meses de alimentar a Baby Yoda... ...él ha crecido y ahora está así. Muy tierno, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no llores! ¡Selfie! ¡Ne Allar! ¡Si **** ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No te comas a mi primo! ¡Saca eso, Baby Yoda! Sí, Ricardo, te salvé. Gracias a Dios. Mira, Baby Yoda, esto es en vez de los sapos. ¿Sí ves que es rico? Adiós, Baby Yoda, te tienes que... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!